Bueno, regresamos aquí a la revista La Una y vamos a enlazarnos vía telefónica con mi compañera Carmen Pizano, quien nos teme avances sobre el tema de la fiscalía, la discusión de la fiscalía ha generado que los legisladores del PAN se queden callados, ya no saben qué decir, Carmen, ya no saben cómo justificarse y cómo hablar de esta falta de comunicación y de apertura que han tenido para la revisión y en este caso también la disposición que no tuvieron para la eliminación del pase que ratificará a Carlos Amarripa Aguirre como fiscal general. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes. Un gusto saludarte. Y pues sí, mira, déjame decirte que hubo acusaciones de todo para el Partido de Acción Nacional. Primero fue ignorar los reclamos desde la sociedad civil por una fiscalía autónoma. También las imposiciones desde el Ejecutivo al Legislativo para que mantuviera a Carlos Amarripa como fiscal general. Y la simulación que pretenden dar los diputados, bueno, la simulación que dan los diputados panistas al señalar que existe disposición y están abiertos cuando ni siquiera se han atrevido a llevar el tema a una discusión con argumentos sólidos desde el Pleno del Congreso. Y quienes les pundieron a los diputados panistas fue la fracción del PRI, el Partido Duarte Ecologista de México y Morena. Te comienzo comentando que el coordinador de la fracción del PRI, José Huerta Boites, se comprometió a seguir impulsando las propuestas que surgieron desde el colectivo por una fiscalía que sirva, que no solamente busca la eliminación del pase automático de Carlos Amarripa, sino dar las garantías a través de una reforma constitucional al artículo 95 para que la Fiscalía General del Estado sea autónoma, sea independiente. Y también la que subió a hablar sobre el tema fue la diputada de Morena, María Magdalena Rosales, que calificó como un ilegítimo y sordo aval el que está dando el PAN desde el Congreso local a Carlos Amarripa como un fiscal carnal que viene a contradecir por completo el discurso que se ha manejado a nivel nacional por parte de los legisladores de Acción Nacional donde piden que no sea un fiscal a modo el que esté al frente de la Fiscalía General de la República. Pero también lo que me llamó mucho la atención fue el pronunciamiento de María Magdalena donde dice que es lamentable que el Poder Legislativo esté gobernado por un rey, haciendo referencia al gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Y fue otro comentario que no mereció ninguna opinión por parte de los legisladores de Acción Nacional. Pero si te parece, vamos a escuchar las palabras de María Magdalena Rosales, diputada de Morena. Vamos a escuchar. En el tema de la inseguridad y violencia por la ineficacia, la corrupción y la frivolidad de gobernar. Ojalá que pronto esté cerca la independencia y la autonomía de los poderes del Estado de Guanajuato. Porque parece que un rey gobierna a la legislatura y también gobierna al poder judicial. Carmen, pues, ¿quién más dio declaración al respecto? Yo sé que también hubo otros posicionamientos. Incluso, pues, que Jesús Oviedo lo dejaste prácticamente sin palabras, ¿no? Sí, pero tenemos, no sé si tengamos también uno de Vanessa Sánchez, de la coordinadora del Verde, porque me parece que ella resume muy bien cómo se ha manejado la bancada panista, que le ha apostado más a la simulación que a la discusión en el Congreso, porque cuando Jesús Oviedo menciona primero en tribuna que se ha discutido el tema de la reforma que llevaría la eliminación del pase automático, Vanessa Sánchez es muy puntual también en decir, no, no estamos discutiendo un método para elegir al fiscal porque ustedes ni siquiera quieren eliminar el pase automático. Pero vamos a escuchar a Vanessa porque ella asume muy bien el panorama que se está viviendo. Creo que todos tenemos aquí la responsabilidad de la seguridad en nuestras manos. No tiene que ser una cuestión de colores, no tiene que ser una cuestión de partidos, en eso estoy de acuerdo. Tiene que ser una cuestión de responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Tenemos que oír a los ciudadanos, tenemos que ver indicadores expectivos, y no únicamente estar por otorgarle un pase automático a una persona que no ha dado los resultados que todos esperan. Vivimos todos inmersos en este clima de inseguridad, vivimos todos inmersos en este clima de violencia. A todos nos ha afectado de alguna u otra manera, y creo que es responsabilidad de todos y cada uno de los partidos así presentes, que juzguemos y que ejerzamos nuestra representación popular con responsabilidad. Y esto implica el que sometamos a la votación, el que sometamos a la decisión y a la opinión pública, la designación de quién será la fiscal. El fiscal, el titular, la persona titular, el titular. Efectivamente, Carmen, pues menciona bien esta situación, la negativa de Acción Nacional. A discutir realmente el tema, yo creo que más bien pareciera ser una simulación, ¿no? Así es, así es, Carmen. Y todos estos pronunciamientos por parte de los grupos parlamentarios de oposición eran escuchados por la bancada panista sin hacer ningún tipo de intervención. Incluso quienes han abanderado este tema de la fiscalía, Livia García Muñoz Ledo o el propio coordinador, no subieron a responder ninguno de los señalamientos que se hacían. Ya en la entrevista con Jesús Oviedo le cuestionábamos sobre el costo político que tendrá que pagar el Partido de Acción Nacional por avalar la permanencia de Carlos Amarripa sin someterlo a una discusión en medio del rechazo social por el incremento de la violencia que se está viviendo en Guanajuato y los escasos resultados que ha dado Carlos Amarripa al frente de la Procuraduría durante nueve años y que ahora se pretenda quedar otros nueve años como fiscal general. Pero si te parece ahora sí, escuchemos lo que comentó Jesús Oviedo ya en la entrevista. Muy bien. Bueno, creemos que los resultados que se vendrán nos darán la valoración de lo que estamos tomando hoy, la decisión que hemos tomado y eso es lo que vamos a seguir buscando. Como lo dijimos, hoy tomamos una decisión, vamos a revisar, vamos a exigir y vamos a pedir que los resultados se den. Y la decisión está fundamentada en datos, en análisis que se ha hecho con el grupo. Dejando de lado a la ciudadanía. No, la hemos escuchado, pero finalmente tenemos que tomar una decisión y eso es un asunto que... Valen más los números que la percepción ciudadana y el rechazo. Bueno, tú lo acabas de decir, un tema es el tema de la percepción, que es un tema complicado que hay que tener en cuenta, pero que en función de lo que queremos y que esperamos, hemos tomado una decisión. Pues bueno, prácticamente repiten el mismo discurso para intentar señalar que se ha habido apertura, pero pues ahí creo que diferimos un poco, Carmen. Sí, Carmen, además me parece muy interesante que cuando le pregunto si están dispuestos a aceptar el costo político que podría traer para el PAN la permanencia de Samarripa, titubea al inicio del audio, dice creemos que los resultados que se vendrán nos darán la y queda como suspendido. Y otra pausa, la valoración. Eso me parece a mí también muy interesante. Habla de una valoración, con el tiempo se dará la valoración de los resultados de Samarripa. No nos están garantizando que con la permanencia del actual procurador se puedan dar resultados favorables para mejorar el clima de la seguridad que se vive en el Estado. Con el tiempo, lo que van a medir como diputados va a ser la valoración, van a valorar si es que ha funcionado esta estrategia o no. Pero pues bueno, déjame decirte, Carmen, que además del mutis que hizo el Partido de Acción Nacional frente a todos estos señalamientos, quienes tampoco se han pronunciado y se han mantenido al margen de toda discusión, han sido los diputados del PRD y las representaciones de Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y PT. Ellos se han mantenido calladitos. O sea, si el PAN sumara los votos del PRD, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y PT, puede hacer la reforma constitucional a su modo, si es que va a haber una reforma constitucional. Si no hay reforma constitucional, también con sus votos se pueden mandar al archivo fácilmente las iniciativas para la eliminación del pase automático. Pero es muy curioso que el PRD, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y PT, ahora vayan a estrenar camioneta. Esto se acaba de aprobar en la Comisión de Administración. Bastante curioso. Ajá, bastante curioso que quienes se han mantenido calladitos, en silencio y han estado votando con el Partido de Acción Nacional y que ahora viene una de las decisiones más importantes que va a tomar esta legislatura, que es precisamente decidir sobre la titularidad de la Fiscalía General, pues ahora tengan una camioneta nueva que están por estrenar con un valor superior a los 550 mil pesos. Hay que recordar, Carmen, este contexto me parece a mí también importante, que la legislatura pasada, antes de irse, pretendía destinar 7.5 millones de pesos para la compra de camionetas para toda la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Siendo Jesús Oviedo ya diputado local, pero no coordinador, se le cuestionó y dijo, no, no vamos a comprar camionetas porque no se requieren. En este momento no se requieren y entonces le vamos a pedir a la actual legislatura, o sea, que no tienen por qué destinar esa cantidad de millones de pesos para la renovación de camionetas de Junta de Gobierno cuando las camionetas que traemos o que traen Junta de Gobierno pues están bien, ¿no? Y ahora dos meses después resulta que las camionetas de Movimiento Ciudadano, PT, Nueva Alianza y PRD, pues ya pasaron del kilometraje, de los 200 mil kilómetros y por eso les van a comprar su camioneta de más de medio millón de pesos. Tenemos donde justifica un poco Jesús Oviedo por qué el cambio de opinión y que siempre sí les van a comprar camionetas a quienes han mantenido mutis, a quienes han hecho mutis en este tema del fiscal general. Vamos a escuchar. Los lineamientos de racionalidad y hostilidad que existen en el Congreso. Pero si no, ¿ya pasaron de su kilometraje? Es correcto. ¿Cuántas camionetas ya pasaron de ese kilometraje y en cuánto lo superaron? Los vehículos que se van a cambiar son vehículos que han cumplido esos lineamientos de racionalidad, es decir, pasaron de los 200 mil kilómetros. Pero son los que usaban, los que usaban Nueva Alianza en la legislatura pasada a Movimiento Ciudadano, ¿son esas mismas camionetas? Sí. ¿En cuántos kilometrajes? Porque usted al inicio de la legislatura decía que no estaban rebasados y que por eso se van a cambiar. No estaban, hoy día lo están. Están pasando los 200 mil kilómetros. Entonces, por esa razón es lo que hicimos. Se analizó y se tomó la decisión en función de los lineamientos de racionalidad que existen en el Congreso. Pues mira, Carmen, es curioso, ¿no? Como ahora estas bancadas no han dicho nada, no se han pronunciado, no han reclamado absolutamente nada en el tema de la fiscalía, y pueden ser las bancadas que de manera mucho más cómoda permitan que Acción Nacional tome determinaciones en este tema, pues ahora sí están recibiendo camionetas. Esto es raro y también es raro que en un periodo de dos meses prácticamente ahora sí se necesiten camionetas nuevas, un kilometraje de 200 mil. Pues no me parece tan elevado. Yo creo que deben ser camionetas todavía en muy buen estado. Sí, y resulta más curioso, Carmen, porque le pregunto a Jesús Oviedo que la camioneta que él tiene, ¿cuánto kilometraje trae? Y él me mencionaba que trae alrededor de 50 mil kilómetros su camioneta. Sí. 50 mil kilómetros, ¿cómo? No me entra todavía muy bien la lógica de siendo el presidente de la Junta de Gobierno y coordinación política, su camioneta, y que tiene más actividades como presidente de la Junta, tenga 50 mil kilómetros y una camioneta de Nueva Alianza ya haya superado los 200 mil kilómetros. La justificación que él me daba es que vienen de diferentes municipios y algunos se trasladan más, otros se trasladan menos. Ah, bueno. Pero bueno, o sea, también depende, y esas camionetas fueron compradas en la legislatura pasada, es decir, deben de tener máximo, así máximo, tres años, si no es que menos, dos años y algo. Para más de 200 mil kilómetros, me parece de verdad como muy raro, ¿no? Que ya hayan superado, y precisamente sean las camionetas que ya superaron los 200 mil, sean las de los diputados que no se han pronunciado sobre el tema de la fiscalía. Y además, las de los diputados que menos actividades podrían tener por el nivel de participación que tienen en el Congreso, o sea, tienen un diputado o dos diputados, y me imagino que sus agendas no son tan apretadas como la de Jesús Oviedo o como la de algún otro legislador de otro partido que sí tenga que hacer varias actividades. Entonces, pues bueno, es muy raro. Habrá que meterse a esos camionetas y revisar que efectivamente tengan los 200 mil. Aún teniendo 200 mil, a mí me parece que no tienen un kilometraje suficiente como para hacer un gasto en este momento de camionetas ya de lujo, ¿no? Prácticamente van a pagar tenencia. Ah, es cierto, ese punto no lo había analizado, pero tienes razón, las nuevas camionetas de los diputados van a tener que entrar a este tema de la tenencia, sí, porque ya pasan de los 500 mil pesos. Pero bueno, Carmen, esa es la información que tenemos hasta el momento y así el desarrollo de la sesión el día de ayer en el Congreso del Estado. Pues siempre con mucha información, Carmen Pizano, información puntual de lo que ocurra allá. Agradecemos tu reporte y vamos a estar pendiente de lo que ocurra este día en el municipio de Guanajuato. Están los pendientes, Carmen, gracias. Gracias.